en el programa es importante que tiene la música urbana en el cibao conexión urbana compañero y ahora se puso picante la hoy ahora si se puso space y hablamos el jueves ahora si yo tengo miedo mucho 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 bien se habla ahora todo lo miedo cuando pueda pasar aquí después de ahí mi madre hablamos el jueves te recuerdas el vídeo que estuvimos tratando hace unos días sobre una situación que se le presentó a sujeto oro 24 acá en lobera pues en el vídeo vemos a una joven la cual intenta darle un besito sujeto que si ella se hubiese tirado chismas para adelante voy a lo lograr ella lo logra y en base a esto se hizo viral el vídeo y aparte también generó muchas opiniones de que si ella realmente no tiene una buena higiene que fue lo que el sujeto que fue lo que se presentó es lo que los muchachos dicen en la red y para eso nosotros nosotros de manera exclusiva tenemos por aquí a esta joven que se llama verónica núñez un aplauso para él pero aquí te dice la vero verdad que sí la ver o la flaca o ya flaca yo fuera tú y me voy con esa presentación que estoy solo pero no es la verdad pero ya sé la verdad ya sé yo no puedo poner cerrado por eso la verdad está diciendo que antes de acoger por obra se mete un locos a la misma no 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 tampoco así para eso para eso ya está aquí para que explique realmente qué fue lo que pasó en ese momento en lo vera cuéntame bienvenida bienvenida tú fuiste a lo verá como como de costumbre a compartir con tus amigos tus familiares o realmente no fuiste con esa intención de ver a sujeto y que era la luna de julia sujeto a julia sujeto no en realidad yo fui porque andaba con unos amigos con tu marido no él no estaba la ocasión ahí va a hacer eso con el marido de ella la ocasión que va sujeto ahí nunca lo había visto y le gustaba la música sujeto o sujeto soy fan de él tú eres fan de sujeto es fan de sujeto sí pero pero te da como floja la pregunta pero dejen la ola espera tema menos no nos vamos vamos a habana picante en el momento que tú llegas a lo ver a qué fue lo que se comenzó a beber en la mesa que ustedes pidieron y es una pregunta yo en realidad yo no tomo mucho yo tenía ella fue más busca gracias a dios no toma o sea que en tu condición de ese momento tú está basado está consciente en sus cabales pero te no te metiste una vaina rara antes de no nada y ahora cuando tú veas sujeto que tú siente en tu cuerpo como tú viste ese moreno que ha comprado frente a ti ahí mojando es bacano es bacano no sé cómo será la situación de manera de manera directa y también desde tu punto de vista como sea la situación del vídeo que ya tenemos en las redes sociales en realidad yo estaba buscando una persona en el baño esa persona no estaba en el baño y debe estar por el lado de la tarjeta y el sujeto estaba hablando con ella y yo sujeto le hice una pregunta a ella y ella le dijo que no yo le dije y yo le voy a ser sujeto a mel a mí y yo te la contesto hombre fresca la chava y empezó la situación y que es lo que la situación explícate la situación del beso del frequeo pero tú estaba consciente y también positiva que tú te atrevía a dar su beso sujeto porque no voy a ser una mujer soltera y sin compromiso ella quería besar a sujeto de una figura pero tú lo querías besar para hacerte famosa en las redes o no eso nunca fue mi intención se dio la ocasión y incluso cuando yo me desperté todo el mundo la gente de cachiche te subieron y yo pero estoy buscando y no encuentro nada y cuando llegó el salón que yo trabajo y veo yo trabajo ahora tú anteriormente a esta situación habías intentado besar otro artista en alguna tarima algún lugar o te hubiese gustado hacerlo con otro artista a diferencia de sujeto pero está más fácil un chicho una gente ha sido el agio severino pero de más fácil a romano le gusta un bolín 47 una gente así y un alajazada y un edwin vamos a entrar en eso ahora casi el final vamos a entrar en eso pero tranquilo entonces qué te dijeron la chica cuando tú llegas a trabajar tú trabajas en un salón verdad tú brega con cabello no ella ella peló los aguacates en el salón no mi amor porque te voy a decir te voy a dar un dato abusador si me deja darte el dato te lo doy en el salón hay mujeres que hacen uñas hay mujeres ayúdame amor ayúdame el trabajo mío es maniquí perqueo toma toma cuando tú hablas de un salón obviamente se habla de belleza de la mujer tú no vas a hacer otra cosa que no sea cuando yo no tengo cuando no tengo mis clientas yo ayudo hago rolo paso plancha y ok bien estás en el momento ya que ya conocemos viral nadie más famosa que tú ahora mismo santiago nadie 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 luego de ese momento porque tú consideras que el sujeto no te beso porque a través de las redes sociales se han creado muchos comentarios y eso fue lo que se entendió o sea tú también tiene que aclarar que eso fue lo que todo el mundo entendió porque tú consideras que él no te dio el beso porque él también se cuida porque el más que se cuida el señor enfócame aquí enfócame aquí quien está llamando quien está llamando no 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 para que no haga cotorra dale enfócalo ahí enfócalo una llamada entra donde que está la vaina aquí allá allá que lo que dice ahí enfócame que dice ahí mira quien está llamando sujeto oro 24 sujeto coge los chill no 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 entonces cuando ya vamos vamos a desarrollar la situación eso vamos a desarrollar la situación cuando llega el momento lo verá tú te intentas darle un beso y él como que se queda como oliendo mira eso ese es otro vídeo que tenemos de manera exclusiva donde ella también intenta besar a su esto y mire lo que hace sujeto yo no había visto eso hay dios mío pero no 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 mira 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 pero creo que tan cerca lo intenta yo lo intenta pero te pasó algo más pero de la carita de ella en el cuello había una vaina porque se estaba quitando eso lo que lo quiere saber no no pero te perdamos vamos a organizarlo porque estamos como muy muy ahora mismo pero un fresco louis vamos a organizarnos pero vamos a organizar ahora mismo vamos a organizarnos vamos a organizarnos todo un fresco de llegada aquí espérate no todo un fresco tú sabes por qué porque tú estás diciendo que ella tenía algo y por eso sujeto se quitó señor 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 había alguna vainita había una vaina dale luis dale después de ahí qué pasó mi amor sujeto es el amor platónico tuyo sujeto es tu obsesión esto pero tú tienes alguna fantasía sexual con sujeto tampoco y si él te dice que sí y si en ese momento parte espérate y si en ese momento sujeto dice mami aquí no espérame en la guagua allá afuera pero no no pero que tú haría que tuviese pero espérate para desarrollar la vaina espérate para amparar dale dale que tuviese hecho si él te dice espérame en la guagua en ese momento porque ya de manera pública él no te iba a besar claro que no que tuviese hecho con panties sin panty espérate mucho como así es o sea espérame en la guagua con panties sin panties no no así no pero si sujeto en ese par y en esa actividad te dice espérame allá afuera que tú te vas conmigo que te hubiese hecho con sujeto vamos pero ella acaba de decir espérate 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 ella acaba de decir que si él le hubiese dicho yo te doy el beso en la guagua ella dice que no pero si él le dice que o sea mami te va conmigo después de la fiesta ella dice que si entonces more decidete porque no entiendo o sea no estoy entendiendo ayúdame ayúdalo ahí ayúdame si te van a dar el beso en la guagua dice que no pero si te va con él uy tú dices que sí claro porque dime porque si o sea yo no sé él quizá no me lo quiso dar porque en el retorno de la música eso no fue lo que lo que se vio en el vídeo cuando el dj pero fue lo que se vio en el vídeo mira qué fue lo que pasó que ella ella hizo de qué entonces él como que se asustó una mala esta mujer es el demonio estamos el diablo es no bulto ahora si ella hubiese dicho que no quizá él se lo hubiera dado se dice que no sí porque ella insistía en que sí pero escucha lo que ella está hablando si ella estaba dispuesta a todo con sujeto ya fue para allá por sujeto por más nadie míralo ahí y lo vemos ahí y él hace un gesto mira el gesto que la hace mira la lengua mira qué es lo que hace la serpiente del beso pero que sacó la lengua por qué importa que le saque la lengua tú puedes hacerlo otra vez o ese momento no se puede repetir porque había alcohol y vaina luís tú quieres que ella te dé el beso a ti no a crisis está más cerca a criss tú te atreves a un beso a criss no a edwin a nadie aquí a nadie a nadie ni a ninguno de los muchachos porque a mí no tampoco es que ande el marihua y ella no va de un beso y si se te presenta la oportunidad nuevamente de encontrarte con sujeto te atrevería de nuevo a inventar esa sujeto si él quiere decir porque no bueno vamos vamos a darle el último ya verdad que sí el último la última pregunta a la joven que se encuentra aquí luego de esta situación te han cuestionado muchas redes sociales mucha gente te ha criticado mucha gente te ha visto quizás como lo que quizás tú no eres o no representa también que la botán que la botán que por mí ella no no pero te perdiste verte verte tú tuviste alguna situación psicológica emocional después de ver este vídeo que la gente pues aunque lo coge a chercha te imagina y te trata de una manera ya diferente te ve como otra cosa ha intentado usted en algún momento pues tomar algunas represalias o hacer algo que no se debía hacer en realidad yo me sentí mal porque hay muchas personas que me que es o sea que escribieron en el vídeo como que yo tenía un mal olor o sea sin conocerme la persona no tiene no puede hablar así yo pensaba eso y yo también señoría está aquí ella está aquí pero antes de pero antes de porque ya está desarrollando una pregunta importante eso mismo que voy a hablar de eso mismo ella está aquí la tenemos cerca y ella está hablando y no le sale ningún mal aliento incluso yo pensaba muchas cosas tú sabes que siempre uno cuando te sentiste depresivo en ese momento claro que sí que pensaste que pensaste que pensaste que pensaste que pensaste quitarte la vida porque sujeto no tiene un beso no por eso no sino por la por los comentarios de la persona por la mujer ella no fue a trabajar al salón al otro día como yo como yo era yo siempre se contenta mira mira pero él sigue insistiendo insistiendo no es que él no se puede sacar no se puede sacar vamos a hacer un conversatorio entrevista con sus dos partes para que él también trate de aclarar esta situación para no combinar dos cosas entonces amor e intentaste en un momento quitarte la vida por esta situación mire lo peligroso que es esto es el usted cometer algún acto de injurio y también una acusación en contra de una persona que quizás no fue lo que quería hacer ahora en el dejaste llevar de la emoción ese momento realmente sí porque en realidad yo no me estoy nunca sujeto y sujeto tenía años que no venía aquí a santiago y me dio se me dio la ocasión y lo vi lo vi hasta debilmente en el barrio tú eres famosa ya déme un chance ella es famosa en el salón en el salón déme un chance déme un chance a mi madre ok sujeto un artista reconocido en el país completo bien internacional entonces nosotros tres trabajamos los medios de comunicación o sea no tenemos la popularidad como él que es artista porque nosotros somos famosos también en los medios en las redes y par de cositas entonces cuál es la diferencia que tiene sujeto a ti a uno de nosotros tres digo yo desde el punto de vista tuyo una pregunta es por dinero porque te preguntamos que si tú no atreves aunque es un besito así no yo me reportaba un besito mora así ve así ve de piquito topadito a uno de nosotros tres porque ya que tú estás soltera no te va a traer ningún tipo de problema no a uno de los tres un así una vainita que uno de los que está aquí en cabina también puede ser también también puede ser si tú quieres que tú quieres así no 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 a uno de los tres para que te caiga y dale el beso para que te caiga yo digo yo te atreveré a un beso a criss un piquito ok vamos allá acércame aquí gringo acércame aquí gringo acércame aquí gringo acércame aquí gringo atención gringo atención gringo estamos casados esto no se ve todos los días mi amor tú te va a poner eso de verdad pero eso no hace nada pero eso no de nada si el soltero mi amor eso no me trae problema tú eres soltera también todos somos los dos solteros el pez no hay problema porque somos ahora yo me estoy exponiendo en los medios de comunicación a besarte a ti mi amor sí entonces eso sí me puede traer problemas el beso va con lengua sin lengua atención sujeto el beso que tú no pudiste realizar aquí lo vamos a ver a nombre de sujeto este beso bien ay dios mío ay dios mío huele bien la tipa huele bien no gusto huele bien la tipa no gusto esto es conexión urbana muchas gracias verónica por asistir y aclarar la situación y también por el suavecito a creer que estaba desesperado volvemos ahora ah 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 Gracias por ver el video.